... Juan Gutiérrez, candidato a la presidencia por el Partido Socialista de cara al 28 de mayo. Cuéntanos, ¿cuáles son vuestras propuestas en igualdad y lucha contra la violencia de género? Bueno, yo en primer lugar quiero destacar que ser socialista es ser feminista, no hay socialismo sin feminismo, somos el faro de feminismo en nuestro país, así lo viene demostrando el gobierno de España con nuestro compañero Pedro Sánchez al frente. Nosotros tenemos un proyecto institucional, político y feminista para acabar con esa desigualdad que existe actualmente entre hombres y mujeres en nuestra ciudad y vamos a trabajar para que haya una igualdad plena entre hombres y mujeres. Pero también vamos a potenciar a la mujer en las estructuras de gobierno, eso lo tenemos muy claro. Sobre la violencia de género tengo que decirle que es un problema que nos ataja a todos, un problema que tenemos que luchar todos contra esa lacra que tanto daño está haciendo en nuestro país. Yo siempre lo he tenido claro y entiendo que la violencia tiene género y es la mujer, la extrema derecha, incluso en ocasiones la derecha no lo conciben o no lo quieren aceptar. Dice que la violencia de género no tiene género, pero para mí sí tiene género que es la mujer. Por tanto nosotros vamos a elaborar programas de violencia de género para intentar que estas mujeres que están sufriendo esta violencia de género que sufren continuamente se sientan protegidas y se sientan mejor acogidas. ¿Dentro de ese programa o esas medidas cuáles son? Pues mire, estamos trabajando ahora mismo y estamos terminando el programa electoral para llevar esas medidas adelante, pero ya le digo, entre ellas va a ser un programa de acogida para reforzar las acogidas de estas personas y para que se sientan seguras y no tengan ese miedo que muchas veces sufren estas pobres mujeres que están sufriendo continuamente la violencia de género por parte de su pareja o de sus parejas y que en muchas ocasiones tienen miedo a denunciar. Pero sobre todo vamos a apoyar al gobierno central que está haciendo un trabajo formidable, sacando ideas y propuestas para apoyar y defender a estas mujeres que sufren de violencia de género. Juan, ¿qué valoración haces desde el presente de Ceuta? Bueno, llevamos 22 años con un gobierno que no nos ha dejado de avanzar, un presidente con una mirada antigua, una mirada desactualizada, un gobierno que lo que ha hecho es dar solamente paso atrás, atrás, atrás y que siempre, todos los años, comete los mismos errores. Ceuta necesita un cambio, el cambio es urgente y necesario, ¿no? Y ese cambio pasa por el Partido Socialista. Yo creo que es hora y es el momento de quitar el freno a mano que tiene echado el Partido Popular y meter la quinta velocidad al Partido Socialista. Y lo vamos a hacer porque queremos hacer de nuestra Ceuta una Ceuta del futuro, una Ceuta moderna, una Ceuta inclusiva, una Ceuta diversa, plural, segura, limpia, sostenible, una Ceuta verde. Esa es la Ceuta que queremos los socialistas. Pero también aprovecho esta ocasión para decirle que vamos a hacer la línea roja que le vamos a marcar a Vox. Vox, la ultraderecha, Juan Viva, juró y perjuró no pactar con la extrema derecha, pero sin embargo a la primera de cambio después lo hizo. Ahora viene prometiendo lo mismo y ya no nos fiamos, ya nos engañó una vez y no vamos a permitir que nos engañe una segunda vez, ¿no? Por tanto, Ceuta necesita un cambio, como le he dicho, urgente y necesario. Nosotros vamos a hacer el muro de esos discursos del odio, vamos a hacer el muro de esos discursos falsos que tanto daño han hecho a la historia de la humanidad. Y Ceuta merece mucho más que un gobierno como el del Partido Popular. Llegamos 22 años de gobierno del Partido Popular. ¿Cómo os gustaría ver a los socialistas ese futuro de Ceuta después del 28 de mayo? Sí, se lo acabo de decir. Nosotros queremos una Ceuta donde la vivienda sea un derecho y un lujo. Queremos una Ceuta donde las personas con capacidades diferentes no se encuentren abandonadas. Queremos una Ceuta donde no exista desigualdad entre la periferia y la zona centro, como actualmente está pasando. Una Ceuta donde la intolerancia no siga creciendo, como lo está haciendo actual. Una Ceuta donde la diversidad cultural sea nuestra bandera y no dé ningún reparo a la hora de defenderla o de hacer cualquier festividad, ¿no? Que es lo que le pasa o no tenga ningún complejo, que es lo que le pasa al señor Viva, ¿no? Por miedo a lo que pueda decir la extrema derecha. Queremos un gobierno que no tenga nunca la intención ni la tentación de pactar con la extrema derecha. Este 28 de mayo nos jugamos mucho. Nos jugamos la convivencia de nuestra ciudad y la estabilidad. Por tanto, espero que los ceutíes sean inteligentes y sepan lo que votan. Tenemos una extrema derecha apretando muy fuerte por detrás de nosotros, que viene a romper el pilar más importante de nuestra ciudad, que es la convivencia. Y Ceuta, ya sabéis, que es el pilar fundamental de esta ciudad en nuestra convivencia. Por tanto, nosotros queremos eso. Una Ceuta moderna, sostenible, digital, inteligente, segura, limpia. Esa es la Ceuta que quieren los socialistas. Además de esto, una Ceuta solidaria, justa y humana. Y que nadie se quede atrás. Juan, nos encontramos en el Sarchal, tu barriada, la de toda la vida. Vamos a hablar sobre juventud y colectivos vulnerables. ¿Cómo ha afectado para ti crecer aquí, ver esas diferencias entre periferia y centro de ciudad? Mire, yo estoy muy orgulloso de la barriada donde me he criado. Podéis ver la barriada, las hermosas imágenes que tiene, la hermosa playa que tiene. Es verdad que también he sido, en muchísimas ocasiones, discriminado. Me han discriminado por pertenecer a esta barriada, la barriada del Sarchal. Una barriada muy bonita de gente maravillosa y humilde. Pero es de donde vengo yo, de una familia muy humilde y no me avergüenzo de ellos. Y bueno, yo siempre desde pequeño he tenido muchísimas inquietudes por ayudar a las personas que más lo necesitan. Y he tenido muchas inquietudes también por esos jóvenes que no han tenido la oportunidad de estudiar por circunstancias de la vida. Y esos jóvenes que lamentablemente se tienen que ir de nuestra ciudad para encontrar un empleo. Eso no se puede permitir en nuestra ciudad. El presidente de la ciudad, Juan Viva, durante 22 años le ha dado la espalda a los jóvenes. Y eso es inconcebible. Eso no se puede aceptar. Y un político no puede hacer eso porque es el máximo responsable de todos los ciudadanos. De todo, cuando digo todo, de todo, sin que nadie se quede atrás. Nosotros, cuando lleguemos al gobierno, a partir del 28 de mayo, tenemos pensado de crear, de elaborar varios planes de empleo para los jóvenes. Pero empleo de formación. Vamos a formarlo para que puedan incorporarse al mercado laboral. Vamos a darle formación remunerada, evidentemente, para que puedan incorporarse luego al mercado laboral. Y sobre los colectivos vulnerables tengo que decirles que esa es nuestra bandera. Los socialistas siempre hemos hecho política para los que más lo necesitan. Siempre para que nadie nunca se quede atrás. Esa es nuestra política y esa es nuestra bandera. Nosotros, nuestro programa electoral, llevamos que vamos a construir, vamos a elaborar un centro de día de atención temprana para esas personas que lo necesiten. Y a la vez, vamos a apoyar fuertemente a esos padres que tienen hijos e hijas con capacidades diferentes. Por tanto, yo estoy muy orgulloso de haber crecido y nacido en esta barriada. Una barriada muy bonita, con una diversidad cultural muy bonita, donde nunca hemos hablado de religión. Yo siempre hemos hablado de personas, que eso es importantísimo, que es otra de las cosas que el señor presidente debe de trabajar y defender, sin ningún escrúpulo y sin ningún miedo. Defender la diversidad cultural. Y hay que hacer fiestas con la diversidad cultural, tanto de la comunidad musulmana como hindú y brea, pero sin ningún complejo, sin ningún miedo de lo que pueda decir la extrema derecha. Esto es lo más bonito que tiene nuestra ciudad, la convivencia y su gente y la diversidad cultural. Y nosotros vamos a apostar también por ella. Por tanto, ya le digo, orgulloso. Y por eso estamos aquí hoy grabando en esta barriada, porque es la barriada en la que me he criado y en la que estoy muy orgulloso. Es más, todavía tengo mi familia aquí, tengo a mis hermanas, tengo a mis tíos, y sigo viniendo por aquí muchísimo, a pesar de las acusaciones tan feas y de las insinuaciones que hace la extrema derecha de mi persona por haberme criado en un barrio humilde, que no me da ninguna vergüenza decirlo ante las cámaras. Un barrio donde, bueno, incluso le puedo decir alguna anécdota, yo bajaba a la playa sin chanclas, porque en aquel momento mis padres no me podían comprar una chancla y no me dan, no me avergüenza en ningún momento. Yo vengo de la empresa de limpieza, yo he sido peón de limpieza durante muchísimos años, pero aquí estoy, defendiendo los intereses de todos los y las EUTI por igual, sin ningún complejo. ¿Notas que todavía existe esa discriminación entre los que ven en la periferia y los que ven en el centro, que la sufren a día de hoy? Sí, sí, evidentemente. Existe una desigualdad bastante amplia entre la periferia y la zona centro. Me habrás escuchado más de una ocasión de criticarlo. El señor Viva ha convertido nuestra ciudad en una ciudad dual, una ciudad que se ha partido en dos, una ciudad donde existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, una ciudad donde hay despifarro para algunos y miserias para la mayoría, y eso no se puede permitir. Hay que gobernar para todos y todas por igual, y él no lo está haciendo. Usted podrá ver los servicios que tiene, por ejemplo, la Gran Vía de la Plaza de los Reyes y los servicios que puede tener esta barriada. Solamente puede ver el asfaltado como está, o cómo están los acerados, la falta de limpieza, la falta de movilidad urbana, de luminaria, de muchísimas zonas verdes sin desgrosar, se puede comprobar también aquí, eso usted en la Plaza de los Reyes y en la Gran Vía no lo verá jamás. Por tanto, él solamente gobierna para una parte de la población. Y esa es una de las cosas que también nosotros en nuestro programa electoral llevamos. Vamos a elaborar un plan dotacional de inversiones en barriada, pero una inversión real, no como la que hizo el señor Vivas, que hizo unas vallas publicitarias donde se gastó 7.500 euros con una inversión de 80 millones de euros para un plan de barriada que luego no llegó nunca a ningún lado. Este sí va a ser un plan de barriada verdadero y real. Modelo y economía de ciudad. ¿Qué modelo económico plantea el Partido Socialista para la ciudad? Mire, es evidente que la ciudad necesita un nuevo modelo económico para Ceuta, ¿no? Y es evidente también que tenemos los mayores de 45 años, nuestros jóvenes y las personas que, por circunstancias de la vida, no han podido formarse en desempleo desde hace muchísimos años. Tristemente, tienen que irse a nuestra tierra para conseguir un empleo. Nosotros vamos a esas personas a apoyarlas, vamos a ayudarlas y vamos a construir un centro de formación y empleo para formar a estas personas y puedan incorporarse a la vez al mercado laboral. Pero a la vez también queremos hablar de Ceuta, una Ceuta digital, ¿no? Queremos una Ceuta digital. Nosotros ya llevamos nuestro programa electoral instalado y lo vamos a llevar a cabo a partir del 28 de mayo, cuando ganemos las elecciones, la creación de un parque tecnológico. Creemos que es importantísimo para nuestra ciudad y vamos a incentivar y vamos a apoyar y ayudar a esas empresas, a esos emprendedores que quieran instalarse en nuestra ciudad. A lo que se refiere a la infraestructura, ya le hablé también antes de infraestructura, tenemos que acabar con esa desigualdad que existe entre la periferia y el extrarradio. No puede haber en nuestra ciudad ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Nunca me cansaré de decirlo y Vivas ha convertido a nuestra ciudad en esto, en que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y para ello tenemos un plan dotacional de barriada donde vamos a hacer una inversión real para acabar con esa desigualdad. Y luego hablamos de vivienda. Hablamos de vivienda, el señor Vivas y el Partido Popular llevan más de 15 años que no ponen un solo ladrillo en nuestra ciudad y la última vez que lo pusieron pues pudisteis ver que casi la mitad del gobierno pues estaban imputados y siguen imputados por corrupción, el caso en Vicesa. Pero eso no lo más grave, lo más grave es que tienen muchísimas viviendas cerradas y no convocan la Comisión Local de la Vivienda. ¿Y a qué viene esto? Nosotros los socialistas nos comprometemos cuando lleguemos al gobierno a la construcción de 500 nuevas viviendas para nuestra ciudad, pero a la vez también vamos a trabajar codo con codo con el gobierno de España para que se lleve a cabo esa propuesta que va incorporada en ese plan estratégico que recoge más de 70 medidas que le van a dar un impulso al desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad con una inversión de más de 355 millones de euros y esa medida de la que habla de la liberación de suelo de defensa para la construcción de nuevas viviendas. Y usted me dirá ¿y por qué me habla de vivienda y empleo? Porque es que esto es todo relacionado con lo mismo. El nuevo modelo económico va relacionado con la vivienda, con el empleo. Porque si construyes vivienda le da trabajo a las empresas de construcción. Si le da trabajo a las empresas de construcción tienes la tasa de desempleo baja. Si el trabajador cobra puede gastar. Esto es todo una cadena, crea actividad, crea economía en nuestra ciudad. Y todo relativamente con el empleo lo mismo, con lo de infraestructura estamos hablando iguales. Por tanto, Ceuta necesita evidentemente un modelo económico nuevo de nuestra ciudad, moderno, un modelo moderno. Porque ya le digo, tenemos un presidente que está anticuado, un presidente con una mirada desactualizada y que nos quiere llevar al siglo pasado. Y es hora del cambio y ese cambio pasa por el Partido Socialista Obrero Español. Juan, nos encontramos en la última ubicación frente del ayuntamiento. Un lugar especial y emblemático sobre todo porque te presentas para la presidencia este 28 de mayo. ¿Qué mensaje le enviarías a la ciudadanía? Bueno, yo desde aquí le quiero pedir el voto a todos los y las Ceutíes. Llevamos 22 años con el mismo gobierno. Un gobierno agotado, continuista y conformista. Y el cambio solamente pasa por el Partido Socialista. No pasa por el localismo. El localismo a todos los Ceutíes se lo digo, lo que hace es dividir. Dividir para que la derecha y la extrema derecha puedan formar gobierno. Es por ello que los socialistas pedimos el voto hoy. Pedimos el voto a todos los Ceutíes. Un voto de confianza. Un voto que nos den para cuatro años. Y lo digo muy claro. Si a los cuatro años no les gustamos que nos quiten del gobierno pero que nos den esa posibilidad. Llevamos un grupo, un equipo de personas comprometidas con muchas ganas de hacer grandes cosas por nuestra ciudad. Ilusionadas, grandes profesionales. Y vamos a darle un vuelco a esta ciudad. Vamos a convertir nuestra ciudad en una ciudad moderna, diversa, cultural, segura, limpia. Una ciudad donde la vivienda sea un derecho y no un lujo. Una ciudad donde las personas con capacidades diferentes no se sientan abandonadas. Una ciudad donde las barriadas no estén abandonadas a su suerte. El abandono no es bueno. Ceuta no lo merece. Por tanto, somos la única alternativa real para gobernar esta ciudad. Y el 28 de mayo seremos, y estoy convencido, la lista más votada con mayoría absoluta. y el 28 de mayo. y el 28 de mayo. Gracias.